¿Qué vamos a hacer como en la tele? Buenas tardes, comunidad. Gracias por conectarse a esta sesión número 9 de los coloquios de posgrado de este año. Y hoy día toca la presentación de tres alumnos de Magister. Vamos a presentarlos, Kathleen Curtis. Que nos va a presentar Rossini y Shakespeare, apropiados. Un análisis comparativo de libretos y canciones de Otelo traducidas en Chile y España durante el siglo XIX. Posteriormente va a presentar Esteban González. Con Víctor Jara en gira por Costa Rica durante el año 1971. Música, política y diplomacia cultural durante el gobierno de la Unidad Popular. Para finalmente presentar a Claudio Púa con su trabajo El estancamiento del lenguaje académico en la teoría musical impartida en Chile. Yo he dejado en el chat un enlace para que ustedes puedan saber algo de nuestros alumnos invitados. Y de qué va, cuál es el desarrollo de este trabajo. Así es que cuando quieran comenzar, ya saben el tiempo que tiene cada uno. Las preguntas, para cualquiera de los tres, vayan anotándolas porque irían al final. ¿Sí? Adelante entonces, Kathleen, tú empiezas. Ya, se ve mi presentación, ¿cierto? Se ve. Y por favor silencian los micrófonos aparte de mí. Entonces, buenas tardes y muchas gracias por estar presentes acá virtualmente para escuchar un poco sobre mi investigación de Magister. De manera muy general, la actividad principal de mi investigación está en analizar y comparar distintas traducciones de la ópera Otelo de Rossini. Los textos con los que voy a estar trabajando son de dos tipos. Primero, tengo libretos completos traducidos al español. Y también tengo canciones sueltas de la misma ópera, que han sido publicadas en colecciones de canciones para una o dos voces con acompañamiento de piano. Y de estos dos tipos de texto, estaré trabajando con traducciones que se hicieron tanto en Chile como España durante el siglo XIX. Y como pueden ver en las fotos que tengo en la presentación, estos son algunos de los documentos que estoy analizando. La razón, un poco el cómo llegué a este tema de investigación, tiene mucho que ver con una reflexión que hice respecto a mis estudios de pregrado en letras inglesas y mi educación que tuve en enseñanza media. A los 12 años me fui a vivir a Estados Unidos y no volví a Chile hasta que entré a la universidad y después empecé a estudiar letras inglesas acá también en la Católica. Un programa que además está 100% en inglés. Y bueno, de estas dos experiencias tuvieron un efecto extrañamente similar en el sentido de que tanto en Estados Unidos como acá, la forma que estudié literatura, la teoría crítica, sus autores era bien similar. Y a esto me refiero que además de trabajar casi únicamente con escritores europeos y norteamericanos, en clases las discusiones que se tenían en ambos lugares era casi siempre desde un no lugar o de forma aterritorial, sin considerar el lugar del cual estábamos analizando. Entonces, a pesar de estar en contextos completamente distintos, el trabajo y acercamiento a los textos se hacía igual, sin considerar cómo estas diferencias de lugar podrían afectar en las lecturas. Y estando o habiendo estudiado literatura en Latinoamérica, nunca tuve la oportunidad de analizar o discutir qué significaba ser lectores de textos predominantemente europeos en Chile. Lo cual, de cierta forma, reforzaba esta idea colectiva y errónea que tenemos de que la cultura occidental es, y no más la recibimos y hemos recibido pasivamente, o que son acogidas de igual forma acá que en Europa, por ejemplo. Entonces se internaliza este problema de que la recepción vale solo considerarlo desde allá e invisibilizar un poco la experiencia latinoamericana de cierta forma. Así que por eso, para mi investigación, quise sacarme un poco de mi zona de confort donde estudiaba estos textos desde un lugar nebuloso sin territorio. Y me quise preguntar, ¿cómo puedo hacer una tesis de magíster que no solo incorpore mi conocimiento de escritores angloparlantes, sino que además tuviese un foco central en el estudio que fuese musicológico y tuviese un componente importante en el territorio chileno? Y es como eso, más o menos me llegué a inspirar al tema de investigación que estoy haciendo ahora. Ahora, para mi investigación, la pregunta central que me estoy tratando de responder con mi análisis comparativo de estas traducciones es, ¿cómo ha sido interpretado y cuáles fueron las narrativas preponderantes sobre Otelo en ciertos países de Europa y Latinoamérica durante el siglo XIX? Ahora, si bien cuando se habla de Otelo usualmente la entendemos como la obra dramática de Shakespeare, para mi tesis el enfoque principal va a estar en una de sus adaptaciones, que es Otelo de Rossini, y particularmente trabajando con las traducciones que les mencioné al principio. De hecho, a principios del siglo XIX en Latinoamérica, Otelo de Rossini era mucho más popular y conocida que la misma obra de Shakespeare. Así que es interesante analizar cómo las perspectivas respecto a los personajes y las distintas iteraciones han ido cambiando a partir de estas nociones canónicas del tiempo y los espacios particulares en donde se desenvuelven. Entonces, de forma muy concreta, el objetivo general de mi tesis, además de ojalá ampliar los estudios de Rossini y Shakespeare en Latinoamérica, es entender cómo el traslado de géneros y espacios culturales afectó en la forma que Otelo fue apropiada y reinterpretada en distintos tiempos y contextos en cuanto a su representación de raza y género. Ahora, es evidente que la historia de Otelo ha pasado por varias iteraciones, hasta antes de la obra de Shakespeare, y entre Shakespeare y Rossini hay un poco de discusión respecto a las fuentes, pero además de esto, las adaptaciones han pasado por distintos géneros artísticos a través de los siglos. En el caso de mi tesis, había desde teatro, ópera y canciones sueltas en una colección. Y además han pasado por varios cambios de espacios culturales. O sea, en este caso sería Inglaterra del siglo XVII, Italia del siglo XIX, Chile y España del siglo XIX también. Por eso, la hipótesis preponderante de mi tesis se basa en que, a través de la examinación de las formas en las que Rossini fue introducido y adaptado al español, en cuanto a su contenido y cómo fue comercializado para el público latinoamericano del siglo XIX, se puede tener una idea clara sobre cómo las narrativas que estaban siendo construidas respecto a Otelo. Esto es considerando el contexto de las traducciones, como por ejemplo, que el público, para quienes estaban realizando las traducciones, usualmente no tenía tanto conocimiento de la ópera, más allá del libreto, y además las reseñas que también podrían haber de la ópera en periódicos. Y que para además este público, especialmente en el caso de Latinoamérica, podían solo escuchar las óperas europeas cuando llegaban las compañías a los territorios en esta época. Entonces, por eso es que estoy también enfocándome más en los textos en sí versus temas de performance. Respecto a la forma en la que voy a trabajar, y estoy trabajando, la investigación va a tener un foco inductivo, o sea que pretendo estudiar un fenómeno más amplio desde estos objetos en particulares, y en este caso siendo las traducciones de Otelo, y su representación de raza y género en Latinoamérica durante el siglo XIX, comparando de forma paralela con las traducciones hechas en España en esta misma época. Y por esta razón, el análisis que voy a estar llevando a cabo está más directamente enfocado con la elección de palabras, en secciones y elementos en las canciones específicas, más que la materialidad de los libretos o las colecciones en sí. Y además de esto, voy a estar considerando el proceso de traducción que hubo respecto a la música, como por ejemplo, las palabras en español podrían o no adecuarse a la pronunciación y ritmo de las palabras en italiano, y si es que hubo algún cambio musical en el caso de las canciones, para acomodar ciertas palabras al traducirse al español, es decir, cómo las decisiones literarias iban de mano o a veces en contradicción con las decisiones musicales que pasaban al mismo tiempo. Y de esta forma, entendiéndolas no solo como partes separadas que llegan a juntarse en un performance, sino como elementos dependientes que comunican un todo. Todavía estoy en una etapa súper temprana del análisis en sí, así que por eso no tengo algo para mostrar concretamente hoy en día, pero la forma que estoy enfocando el análisis está dividido en dos secciones. La primera, que es la más importante, se enfoca en entender y contrastar los elementos que fueron modificados al hacer las adaptaciones para el público hispanohablante, y particularmente me quiero enfocar en los cambios que se relacionan con la representación de raza y la racialización de Otelo, y cómo esto afecta en elementos como el de género, representado por las relaciones e interacciones de distintos personajes masculinos con Desdémona. Y la segunda parte, que sería, harto más acotada al análisis principal, quiero tomar ciertos conceptos claves de las traducciones y hacer una línea comparativa que se extiende desde Shakespeare, Rossini y traducciones, apuntando cómo ciertos cambios pueden reflejar o no afectos culturales, considerando los contextos de producción, y entonces los elementos relacionados con el de género y raza, y por otro lado, si es que el medio en que son presentados afecta o no la forma en que estos elementos se presentan a la audiencia de cada época. Entonces, a través de estos dos análisis que estaré haciendo, quiero poder examinar las formas en las que la historia de Otelo y sus distintos elementos fueron apropiados tanto en Europa como Chile, por las distintas adaptaciones y traducciones que se hicieron de esta historia en particular. Así que esa es mi investigación, o al menos lo que tengo avanzado hasta ahora. Muchas gracias por su atención. Gracias, Kathleen. Seguimos entonces con Esteban. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Mi nombre es Esteban González. Soy músico violonchelista. Curso el segundo año del programa de Magister en Artes, Mención Música vía Investigación. Mi proyecto de tesis se titula Víctor Jara en gira por Costa Rica, en 1971. Música, política y diplomacia cultural durante la unidad popular. Mi profesor guía es el profesor Daniel Parte. La presente investigación se centra en la figura del cantautor chileno Víctor Jara, uno de los artistas más reconocidos del movimiento de la nueva canción chilena, quien participó activamente durante el gobierno de la unidad popular, entre 1970 y 1973. A nivel internacional, Víctor Jara, previo al golpe de Estado, era relativamente conocido, principalmente por sus presentaciones en vivo a través de diversas giras que realizó por Latinoamérica y Europa. Y sin embargo, debido a su prematura muerte, ad portas a cumplir 41 años, y como acontecieron los hechos, sus canciones cobraron mayor sentido y significación. Abro comillas. Jara sufre una tragedia, pero que representa la tragedia del país. La emocionalidad sobre el cantante está asociada a la emocionalidad del pueblo chileno, cierro comillas, señala el musicólogo Javier Rodríguez Aéu. Su música y obra tienen otro sentido posterior a su muerte, tanto en movimientos de solidaridad internacional y resistencia en contra de la dictadura militar. Pocas veces es Víctor Jara sobre Víctor Jara. El presente proyecto tiene por fin reconstruir históricamente la visita de Víctor Jara a Costa Rica en noviembre de 1971, en el marco de una gira por Latinoamérica, en la cual visitó México, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Perú y Argentina, según las fuentes de la época. Y así también intentar comprender el rol de Jara como agente cultural y cómo se articulan las relaciones entre música, performance en vivo, política, las juventudes del Partido Vanguardia Popular, que es el Partido Comunista en Costa Rica, y la diplomacia cultural, y cómo estos elementos se relacionan con la línea de la política exterior del gobierno de la unidad popular. ¿Cómo estoy reconstruyendo la visita de Víctor Jara a Costa Rica? He utilizado principalmente la herramienta de la entrevista. He podido realizar hasta la fecha tres entrevistas a once personas, quienes me han brindado su testimonio. Me he enfocado en entrevistar a dos perfiles de personas, por un lado, quienes estuvieron presentes como espectadores en alguno de los conciertos o presentaciones de Jara en Costa Rica, y en un segundo sujeto, quienes pudieron compartir con Jara de manera más bien cercana o privada, y quienes principalmente fueron los organizadores de estas presentaciones ligados a las juventudes del Partido Vanguardia Popular. Las estrategias para poder llegar a mis entrevistados han sido principalmente por recomendaciones de ellos mismos, como bola de nieve, y quienes me han brindado información de hechos, acontecimientos ligados a personas. Como aquí podemos apreciar esta fotografía que he podido entrevistar a los militantes de las juventudes del Partido Vanguardia Popular. Dentro de esta fotografía he podido entrevistar a cerca de, no cerca, sino a cuatro personas de esta fotografía. Una vez realizada la entrevista, señala Pablo Posi, el investigador pasa a ser historia oral en sí, o sea, al análisis. Ha construido una fuente que ofrece datos duros, interpretaciones y sobre todo una subjetividad. En este punto, me referiré brevemente al concepto de historia oral, que principalmente a través del estudio que he realizado desde la obra de los escritos de Pablo Posi, él señala, por ejemplo, que la historia oral suministra una fuente sustantiva al investigador tanto para aprehender la subjetividad de un proceso, un período, como para descubrir una serie de antecedentes que de otra forma no han quedado registrando, registrados, perdón, permitiéndonos por una parte abrir una ventana particular para mejorar nuestra comprensión de una sociedad determinada y, por otra, despertar la conciencia en el entrevistado de su protagonismo histórico. Las fuentes escritas tradicionales contienen poca información relativa a aspectos identitarios o cualitativos sobre la subjetividad del militante y la militancia cotidiana. Para ello recurrimos a la oralidad. Una historia social y política que recurre a la fuente oral nos posibilita conocer y relevar procesos sociales y políticos velados por las historias escritas desde el poder y desde el consenso, las cuales oscurecen y disfrazan, esconden las relaciones del pasado y los nexos de continuidad con el presente. Y un tercer punto que abordaré brevemente es acerca de diplomacia cultural. Zaid Zadiki señala acerca de la diplomacia cultural que se refiere al papel que desempeñan los factores culturales en las relaciones internacionales. La diplomacia cultural se considera como una piedra angular de la diplomacia pública y hace referencia a los programas gubernamentales patrocinados cuyo objetivo es informar o influir en la opinión pública de otros países. Sus instrumentos principalmente son las publicaciones, películas, intercambios culturales, la radio y la televisión. Si bien la diplomacia pública se ocupa tanto de necesidades políticas a corto plazo como de intereses políticos a largo plazo, la diplomacia cultural pone el énfasis en el intercambio a largo plazo entre estas naciones. Estos dos últimos términos, la diplomacia pública y la diplomacia cultural, están relacionados con el denominado poder blando, el soft power, un concepto introducido por Joseph Nye, al cual define como la habilidad para conseguir lo que uno pretende por medio de la seducción y no por medio de la coerción o el pago. Surge del carácter atractivo que tiene la cultura, la política, las ideas políticas en un país. Finalmente, el poder blando de un país se basa principal en tres recursos que son la cultura, los valores políticos y su política exterior. ¿Cuál es el aporte de mi investigación? Por un lado, intenta contribuir en develar un espacio temporal de la trayectoria artística, social y política de Víctor Jara, desconocida hasta ahora tanto en Chile como en Costa Rica. Por ese entonces, el Partido Comunista Costarricense trabajaba bajo la ilegalidad. No eran perseguidos, pero sí no podían participar de la vida política y ese era el fin que ellos anhelaban en el momento de la visita de Víctor. Estaban marginados de la vida política desde la guerra civil del año 48 en Costa Rica, sus líderes militantes exiliados, presos, perseguidos. Y por dentro de lo mismo, parte de esta historia no ha sido tapada, por decir, según lo que me cuentan fuentes. Y ese también es uno de los puntos interesantes de también reconstruir la situación social y política costarricense a través también de la visita de Víctor Jara. Por otro lado, presentar una mirada externa, como se observa desde Centroamérica, la unidad popular. Principalmente estudios abordan más bien desde Europa, desde principalmente las giras de los grupos de la unidad popular. Y también conocer otro punto relevante, tratar de aportar dentro de lo posible, a conocer una dimensión más íntima también de Víctor. Generalmente podemos hablar acerca de la gira, de muchos datos, pero también hemos podido ir descubriendo ciertos elementos que nos hacen conocer un poco ese Víctor sobre Víctor que mencioné anteriormente. Las preguntas de investigación que me he hecho es ¿qué rol cumplió Víctor Jara como artista o trabajador de la música, como él se define, en el marco de la política exterior durante el gobierno de la unidad popular? Otra pregunta también es ¿cómo se decide la política cultural exterior de la unidad popular desde el Partido Comunista, desde las Juventudes Comunistas o desde el Departamento de Cultura de la Presidencia? Antecedentes que he podido, cuando comencé la investigación, aparecen en los periódicos, en revistas de la época, cierta información respecto a esta gira, pero no muchos datos concretos en qué lugares visitó o tocó. más información hay de la visita en México, que hay un disco que posteriormente a su muerte editó el Partido Comunista en el año 74, sin embargo, en el caso de Costa Rica, Venezuela, Colombia, Perú y Argentina, no hay muchas luces más que el dato desde la prensa. Dentro del libro de Joan Jara, el libro como base testimonial como para estudiar a la figura de Víctor, hay estos pequeños, hay una pequeña página en su libro acerca de esta gira y acerca del viaje a Costa Rica. Esto es lo que nos narra acerca del viaje precisamente. Para él, en el caso de Costa Rica, para él el suceso más conmovedor de la gira que me describió con todo detalle en sus cartas fue probablemente lo ocurrido en Costa Rica, donde lo llevaron en un pequeño avión desde San José hasta la jungla costera, para dar un concierto a los trabajadores de las plantaciones bananeras de la United Freud Company, en un escenario al aire libre, a la vista de los edificios de la dirección de la empresa, para Víctor, uno de los símbolos de la explotación norteamericana. Cantó ante una masa de trabajadores negros que recibieron sus canciones con tanto entusiasmo que el concierto concluyó en un éxtasis de solidaridad mutua, mientras muchos trabajadores subían al escenario para cantar con él y luego lo sacaron en hombros en medio de las multitudes que gritaban ¡Viva Chile! y ¡Viva la Unidad Popular! La investigación ha sido un poco... comencé con esta fotografía. No había mucha información acerca de la visita de Víctor y descubrí esta fotografía por internet y comencé a hacerme preguntas en donde estaba este pedazo del libro y comenzar un poco a reconstruir este viaje a través de... principalmente de las redes sociales pude contactarme primeramente con Don Gilberto Calvo quien está aquí mirando sus lentes y quien fue el primero que pude entrevistar y él fue el organizador de la gira él fue invitado en el año 67 por parte de las juventudes comunistas a conocer la experiencia en Chile la experiencia desde el Partido Comunista estamos hablando ahí ya de lazos de diplomacia cultural posteriormente conoce a Víctor en una de las presentaciones se lo presentan en las oficinas de las juventudes y se comienza una amistad con Víctor años después el señor Calvo viaja a Chile y Víctor se entera que está acá y quiere comunicarse con él porque quiere viajar a Costa Rica y así finalmente comienza el nexo del viaje de esta gira por Costa Rica le menciona que primeramente ya va a viajar a México y que ya tiene una semana de conciertos y que quiere pasar por Costa Rica hacer una actividad cultural esto brevemente ya para ir cerrando es una de las presentaciones que realizó Víctor Jara en la Universidad de Costa Rica en el centro de recreación de la Universidad de Costa Rica frente a un gran público estaba programada una presentación y finalmente terminó dando dos conciertos estuvo alrededor de no tenemos certeza de cuántos días estuvo pero sí entre cinco o seis días estuvo en Costa Rica ya estoy en el tiempo voy a por respeto a mis compañeros voy a dejar por aquí la presentación muchísimas gracias estoy hablando con el micrófono apagado Claudio Puga es tu turno gracias Esteban bien perdón buenas tardes a todos y todas que me presenté en esta reunión de coloquio la presentación se titula sobre el estancamiento del lenguaje académico en la teoría musical impartida en Chile en el año 2010 me titulé como profesor especializado en teoría general de la música con el seminario de título La armonía en el tango un estudio desde el análisis armónico siendo coautor junto con mi compañera en aquel entonces la profesora Paloma Martán Vidal en el desarrollo de este tanto en la investigación como en la aplicación de la metodología de análisis nos encontramos con algunas dificultades que se resumen en lo siguiente por un lado al consultar bibliografía especializada en armonía nos encontramos con que la terminología en español difiere entre un texto y otro sabiendo además que como consultamos varios también nos pudimos contar que habían muchas diferencias entre diversos textos de esta materia y por otro lado que la metodología de análisis armónico aprendida en la formación de pregrado no fue suficiente para abordar ciertos elementos específicos que aparecieron en algunos ejemplos de tango argentino tales dificultades fueron comentadas en el cuerpo y las conclusiones de este seminario abriendo en la oportunidad líneas de investigación a este respecto con el paso de los años otras experiencias en el ámbito profesional redundaban en las mismas dos dificultades encontradas en el seminario antes comentado la más relevante ocurrió entre dos mil dieciséis y dos mil diecinueve cuando me desempeñé como corrector de portafolio del sistema de evaluación del desempeño profesional docente a cargo del ministerio de educación en la dinámica de trabajo de corrección pude constatar que la terminología sobre teoría musical variaba entre los correctores al punto en que en algunas ocasiones se produjeron descalibraciones entre los miembros de la comisión que realizaba los portafolios al corregir conceptos considerados errados por unos pero no por los demás el caso más emblemático fue el de un profesor que en su clase grabada mencionó que una cosa un tema de armonía muy sencillo como que el sexto grado de ambos modos modo mayor y modo menor se le llama submediante algunos correctores consideraron esto como un error un error conceptual pero pude demostrar que tanto el término antes mencionado como el de super dominante al que apelaron algunos correctores aparecen en diversas diversas bibliografías en español por lo que finalmente se zanjó considerar ambos ambos conceptos como correctos por otro lado me resultó llamativo constatar que la mayoría abrumadora de las clases revisadas se basaban en práctica musical solamente y una fracción muy menor se basaban en creación musical además de esto de las prácticas musicales que eran la gran mayoría muy pocas contemplaban en ellas actividades de creación las inquietudes surgidas en estas experiencias como en otras me llevaron a investigar por qué sucede esto el campo de estudio de la teoría musical actualmente provee mucha información en artículos tesis e investigaciones de buen nivel que ayudan a plantear una línea lógica en la formación de pregrado de los futuros profesionales de la música sintetizando lo planteado por Sandoval Cisterni García Gallardo Josep Margarit Dalmau existe en ese aspecto una visión ontológica en la que la teoría musical se aborda como un conocimiento técnico sobre áreas específicas por ejemplo leer y escribir música entrenamiento auditivo construir y enlazar acordes identificar funciones aplicar especies de contrapunto a dos y más voces conocer formas abiertas formas cerradas por citar algunos ejemplos todas estas habilidades van asociadas a un lenguaje académico que se basa en una terminología adecuada para el aprendizaje y su posterior transmisión de conocimiento le sigue a esta una visión epistemológica basada en el pensamiento musical centrada en el análisis en el que tras la aplicación de metodologías diversas se genera conocimiento nuevo sobre música de esta manera se reflexiona y discuten las terminologías modificándolas o generando nuevas ampliando la base del lenguaje académico esta línea de formación sugiere que el fin de la teoría musical es el análisis musical tanto en la experiencia como en la investigación que he desarrollado incluyendo diversas fuentes he podido identificar algunos hechos desde la visión epistemológica según Sandoval Cisternas la teoría musical impartida en Chile a nivel de pregrado utiliza un lenguaje académico cuya terminología difiere por diversas razones además dicha terminología se ubica en fuentes muy antiguas de larga data varias de ellas descontextualizadas desde la visión epistemológica el análisis musical es parte importante entre los cursos que comúnmente se incorporan a las mallas curriculares de las carreras de pregrado en música si bien hay ejemplos en que este curso provee a los y las estudiantes de herramientas metodológicas de análisis acordes con su formación también he podido constatar que existen otros en que se puede profundizar mucho más en ello si la formación de pregrado contiene un lenguaje académico cuya terminología proviene de fuentes muy antiguas y difiere entre textos consultados y además como señala Margarita las herramientas de análisis mantienen esa misma visión teórica impidiéndole entender la música de otra forma y repensar el modo como se construye finalmente conocimiento en la música estaríamos en presencia del lenguaje académico estancado en el área permanentemente redundando en lo mismo en ese sentido considero que es importante esta investigación pues permite valorar el análisis musical como generador de nuevas concepciones sobre música ampliando los horizontes de los estudiantes de pregrado posibilita que el análisis sea una herramienta metodológica fuerte para la formación profesional y los intereses personales de los estudiantes en las diferentes áreas de la música que se imparten en Chile y porque busca a todo evento fortalecer la formación de pregrado apelando a los conocimientos previos intereses particulares de los estudiantes favoreciendo la diversificación de rectorios la integración de conocimientos y la creatividad ante todo para finalizar si bien es algo que aún no he desarrollado muy profundamente si he establecido como metodología la revisión de las carreras que se imparten en Chile los tipos de carreras con sus menciones todos los programas sus mallas curriculares y los programas de las asignaturas teórico-musicales y las de análisis musical para ir indagando sobre el rol que el curso de análisis musical finalmente tiene en la formación de pregrado eso es todo muchas gracias Claudio gracias a los tres por sus presentaciones y podemos pasar ahora a la ronda de preguntas ¿quién dijo yo? aquí aquí María Rosario ay perdón felicitaciones a los tres súper interesantes todas sus investigaciones una pregunta para Claudio no me quedó muy claro como si tú quieres en el fondo como como lograr llegar a un consenso en cuanto a la terminología eso te gustaría ya perfecto y como en el fondo se podría como realizar eso no sé si en otros lados se ha logrado por ejemplo como en otros países porque entiendo que cada escuela en el fondo como que tiene distinta terminología según el tipo de repertorio que hacen es distinto cuando se hace música popular que es música clásica incluso dentro de la misma Chile distintos profesores tenían distinta terminología y apunta tuve con la Paulina Zamora ella hacía como más ella como estudia en Estados Unidos ocupaba eso pero también tuve con Jean-Pierre que ocupaba la alemana entonces ¿cómo se podría lograr eso? y eso como además traspasarlo como al currículum que sería en el fondo como que el objetivo final sería que en los colegios se hiciera como algo cohesionado eso es lo que entendí más o menos ¿o no? Contesto inmediatamente mira yendo en orden al respecto hay harta bibliografía en este momento que versa sobre lo que tú acabas de decir pero en el idioma español este tema todavía está muy en pañales está muy poco explorado la mayor cantidad de estudios al respecto están en inglés ¿ya? lo eso sí hay un un autor Enrique Sandoval Cisterna que es eh pionero en esta investigación en Chile pues él tiene una tesis sobre sobre el tema de la del lenguaje académico también pero en donde él plantea que en la formación básica de cualquier profesional de la música debe haber una estandarización del lenguaje académico ¿ya? eh esto él él plantea que por ejemplo en Estados Unidos esa estandarización es un hecho es eh lo se puede contratar en los libros en los materiales de estudio que se utilizan en la formación de pregrado en las universidades en Estados Unidos por ejemplo o incluso en el Reino Unido sin embargo en Chile es todo lo contrario pasa eh exactamente al revés es decir que la terminología es muy diferente incluso pasando de profesor en profesor ¿ya? de manera que eh eso supone una dificultad desde mi punto de vista a la hora de pasar al análisis eh hay por ejemplo Josep Margarit Dalmau plantea que el análisis debe ser el fin último del en esta parte de la teoría musical por lo que es necesaria una terminología ordenada para que después sobre esa terminología el estudiante sea capaz de generar conocimiento nuevo eh ahora las metodologías de análisis musical pueden ser muy diferentes y pueden aludir a distintos intereses y distintas áreas de la música no necesariamente tiene que abordar un una formación exclusivamente docta sino que puede abordar montones de áreas la pedagogía eh la interpretación la composición la producción musical eh la música popular por supuesto que que eh de hecho es la que hoy por hoy puede proveer mayor cantidad de criterios de análisis ¿ya? pero como te digo ese ese tema en nuestro país está y en América Latina en el idioma español está todavía muy poco investigado y muy poco explorado no sé si contesto tu pregunta o si hay algo más que quisieras que aclarar sí más o menos encuentro que es súper difícil como lograrlo porque además como que necesitaría y como la voluntad de las instituciones para para lograr un cambio real o no y no sé si está como la o sea me imagino la pura Chile ya ya eso ya sería como un tremendo desafío hay que invagar gracias María Rosario Federico y luego Luz Condesa hola ¿qué tal? gracias a los tres ponentes pero también quería preguntarle algo a Claudio o o sugerirle quizás no sé si si está dentro de tus revisiones Philip Tag este musicólogo de la música popular ¿no es verdad? que que ha hablado mucho sobre sobre las llamémosle la nomenclatura armónica particularmente de la música popular ¿no es verdad? yo te lo digo porque supongo que si estás hablando de educación la música popular asumo que está en el repertorio ¿no es verdad? entonces y él es muy crítico incluso es muy crítico del mundo anglosajón al cual él pertenece o sea no es que no sé si estaría tan de acuerdo contigo permíteme mi sentir digamos de si hubiera una situación más caótica en Latinoamérica respecto a a cómo llamar a los acordes a cómo llamar a una progresión a cómo llamar a las funciones armónicas y bueno y la crítica de Philip Tag si ya la conoces que bueno porque me parece que hace algunas críticas muy puntúas cuando él dice no existen los acordes sus no existen qué es una alteración verdad porque está alterado respecto de qué entonces quizás creo que sería interesante también más que pretender una estandarización en la cual yo no creo mucho porque no creo que la música sea una ciencia ni la armonía tampoco digamos quizás ir en una en una vertiente quizás crítica respecto de qué cuáles serían las singularidades ya armónicas verdad de progresiones y todo eso en latinoamérica que requerirían un desarrollo de una nomenclatura para quizás para agrandar el caos no para simplificarlo en todo caso pero me parece un tema fascinante en todo caso así que qué bueno que estás en eso gracias gracias Federico puedo contestar eh Filip Tag por supuesto está en mis oraciones en esta en esta en esta investigación y y por supuesto es un ladrillo bien incómodo en este muro pero pero también soy partidario de de la de esto que él llama una reforma radical a la teoría musical ¿verdad? sus escritos hay dos artículos de él que son muy potentes respecto a ello que también los he considerado en esta investigación eh y por supuesto lo lo esta esta tesis de Magister es un inicio hacia otras cosas que son mucho más interesantes como lo que tú planteas porque finalmente eh si si indagamos en en esta en esta área que estoy en este momento eh indagando muy probablemente vamos a llegar a este caos de lo que significa entender desde la teoría musical nuestra música de América Latina y eso va a llevar a a un un a un grado de profundización teórica muy grande a a nuestra música ¿verdad? Luz gracias Carolina hola a todos y gracias a los tres por sus exposiciones yo tenía una pregunta súper interesante las tres una pregunta para Esteban eh sobre la investigación de Víctor te quería preguntar cuando mencionas eh un canto truncado y citas a John que habla de a la esposa de Víctor que que habla de las cartas de Víctor todo ese patrimonio eh que tiene John todo el patrimonio que existe de las cartas del el patrimonio material digamos eh que permitiría reconstituir la historia ¿tú tienes ideas de dónde va a quedar? eh Luz se quedó justo pegado el inicio de la pregunta y no no logré ¿puedes repetir? ¿Ahora sí? Ahora sí 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 fue solo el comienzo si tienes idea de dónde va a quedar el patrimonio de Víctor que tiene John o que existe o que otras personas tienen las cartas cuando ella habla tú citas una carta donde ella habla de la gira Costa Rica sí todo ese material está en el archivo eh Víctor Jara eh el archivo Víctor Jara está ubicado cerca del metro Santa Isabel y ahí está toda la documentación archivos eh acerca de justamente eh lo que yo cito es un poco el libro de Joan de Joan Jara y y que en algún momento de la gira Víctor le escribió una carta eh lo interesante de este párrafo es que después contrastando lo que dice lo que dice Víctor en este párrafo en creo que no tiene mucha relación como con con los hechos concretos eso es como bien interesante eh en el centro por una parte sí va a la zona sur pero un poco él tocó en un teatro tocó en un teatro para el público eh las personas por decirlo así eh por ahí él define como personas negras que están tocando es más bien personas a lo mejor no sé eran más bien criollos latinoamericanos perdón costarricenses de una zona del norte de Guanacaste o con gente con migración nicaragüense pero no es una una población afro esa zona al contrario de la zona de caribeña de 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 Costa Rica entonces ahí igual podemos comenzar a contrastar un poco esa información lo interesante de este párrafo es por qué menciona Víctor este viaje a la zona sur y el lugar que fue más visto y donde he podido encontrar fotografías ha sido el concierto en la universidad de Costa Rica y más bien ha sido más difícil encontrar información en esta zona sur que es que se llama es un pueblito en el por ese entonces se llamaba Villa Neily a unos 350 kilómetros al sur de Costa Rica cerca de la frontera con con Panamá en donde va a tocar y está la United Fruit Company y toca para los trabajadores y y realmente sí el testimonio de las personas es es un hecho por lo menos que me comentan fue 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 los marcó también y para Víctor también mencionar que en una gira visitó México visitó estuvo en la semana anterior cantando en en el en el parque del lago Chapultepec en la UNAM en distintos escenarios en en Caracas en la universidad central y así un sinfín y que esta particularidad de este lugar haya sido para 200 o 300 personas muy interesante al menos de de investigar y por cerrando un poquito brevemente iba un poco a que parte de esta historia en Costa Rica ha sido relegada tapada entonces también es interesante un poco de 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 mostrar esta perspectiva muchas gracias Esteban Daniel para cerrar ya yo tenía una pregunta para Kathleen que nadie le ha hecho preguntas perdón mi perro se puso a ladrar justo en este momento encuentro que el tema de la traducción es fascinante y se me produjeron muchas preguntas en parte porque el tema de la ópera no es un tema que yo maneje un segundo perdón y es la sola práctica de cantar ópera en un idioma distinto al original me dio curiosidad de saber más de eso porque ciertamente hoy día no lo hacemos y hasta donde entiendo cuando las las trup italianas viajaban y llegaban al paraíso esas no cantaban en castellano cantaban en italiano entonces como que al principio y ahora no lo hacemos fue un momento acotado de la historia en que se decidió hacer eso y me parece que políticamente y performáticamente como que tiene como un un momento se me ocurre que con nacionalismo con momentos del siglo XIX como que me dieron ganas de saber más del contexto también como que se me dieron disculpa estas preguntas desordenadas otra ¿quién traduce? ¿son españoles que traducen? ¿son chilenos que traducen? ¿y nosotros heredamos unas traducciones españolas? esa es otra cosa que me produjo curiosidad una sugerencia no sé si has hablado con Andrea Pellegrin postdoc de la escuela de teatro pero que está postdoc con nosotros en la facultad de arte que hizo su tesis sobre traducción de teatro y acaba de publicar un libro sobre traducción en el teatro chileno ella sería sumamente ni hablar con ella como una experta de cómo del tema de traducir para la escena y por último y por último como que me pareció que quizás puede ser muy ambicioso hablar de Shakespeare Rossini castellano como esos tres hablar inglés italiano castellano dos momentos de traducción si a lo mejor podría ser más razonable pensar en Shakespeare como un precedente pero enfocarte más en el italiano castellano para poder entrar en más profundidad y que no se te disperse tanto en cientos de años para traquear en una tesis de magico eso gracias si justo con el tema de hacer la línea Shakespeare Rossini y las traducciones cada vez la he ido chiquiendo más porque son muchas cosas y igual quería como intentar al menos ciertos elementos para hacer una línea comparativa con algunos cambios porque igual entre la ópera de Rossini y la obra de Shakespeare hay muchas diferencias porque al principio se criticó mucho la ópera porque se decía no se parece nada a Shakespeare así que es mala y después con el tiempo se dieron cuenta de ah pero en verdad Rossini se basó más en unas traducciones que habían en su época que como por ejemplo las traducciones que hizo Ducci y otros escritores también que adaptaban más la obra de Shakespeare a como el gusto italiano de la época y decían ya entonces Shakespeare no se cuenta y en investigaciones más recientes se ha visto como no en verdad claro hay una influencia más fuerte de trabajos como los de Ducci pero sí hay una influencia clara con ciertas decisiones que se hizo de Shakespeare entonces como que eso quería tomar un poquito para hacer como la línea ahí debido a esa conversación que se ha estado teniendo con ese tema sobre las traducciones si son algo como bien raro y por eso también había primero encontrado una de las canciones en las colecciones que se hizo acá en Chile que eran bueno editadas y escritas acá pero impresas en Hamburgo una de ellas y después se traían para acá en Chile entonces se trabajaban acá igual es interesante el tema de las traducciones de los libretos porque igual muchas veces así es como vendían un poco la idea de la ópera porque claro las veces que venían las compañías acá a presentarlo en italiano podrían pasar muchos años a veces como siete años sin que hubiese una performance de ópera entonces se conocía la ópera por el el libreto que estaba acá por las reseñas y bueno y el libreto que estudiase en español servía un poco de propaganda en ese sentido para los trabajos y debido también como a la popularidad de Rocina en esa época también se explica un poco pero es entretenido igual el tema de las traducciones que ahora se consideran como un poco como no sé la palabra como blasphemous en ese sentido pero hay hartos cambios en las palabras hasta las dos ediciones que tengo españolas versus las que tengo acá chilenas del libreto completo sin considerar las canciones los diálogos cambian mucho entonces por eso también quería hacer el análisis de ya claro este es un texto que probablemente se hizo pensando lo que lo leyeran pero si es que lo pusiéramos a música como afectaría un poco en ese sentido y en ese caso sería más directo con las canciones que si se imprimían con acompañamiento de piano para ver si es que el piano cambia un poco por el tema de las traducciones o no versus el libreto que dice con la música de Rossini pero no viene adjunta con las partituras en ese sentido como las colecciones que si se cantaban en español gracias ok gracias a todos por los que vamos quedando gracias por sus ponencias y nada que tengan buen fin de semana y nos vemos el otro viernes en otro coloquio de postgeot gracias compañeres chao 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 gracias